El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, ha dado el pistoletazo de salida en la Plaza de la Fuente a esta campaña llamada Separemos Bien, Reciclemos Mejor. La novedad es que durante un mes los informadores van a recorrer en bicicleta los principales barrios del municipio. Darán información a los vecinos sobre la correcta separación de residuos o el uso de los contenedores, además de resolver las dudas ciudadanas. Ello va a servir también para que el ayuntamiento tenga información sobre los conocimientos que la ciudadanía posee de esta materia, algo muy útil para mejorar el servicio. La verdad es que todo el tratamiento de la recogida de los residuos es curioso ver el coste que tiene al final. Y desde luego lo mejor que hay que hacer es seleccionar en el momento que se deposita en una bolsa de basura o en otra, en un cubo o en otro, el tipo de residuo. Yo creo que eso es lo más barato y con eso ganamos todos. Entonces creo que a través de cada municipio, en cada empresa, en cada comercio, si lo hacemos en origen salimos ganando todos y por eso de estas campañas. Esta campaña se va a llevar a cabo hasta el 16 de diciembre.